Este fue el cargamento decomisado por efectivos de la Fuerza Pública en Pérez Celedón. El procedimiento policial se realizó en la zona de Loyón. En ese punto del cantón, los oficiales intervinieron dos vehículos donde transportaban 20 cajas de cigarrillos sin las facturas correspondientes. Es por eso que se coordinó con las autoridades de la Policía de Control Fiscal para el trámite en este tipo de casos. En cada carro iban 200.000 cigarrillos para un total de 400.000, lo que fue decomisado. Este trabajo se une a otro que se hizo en la zona de las Juntas de Pacuar hace dos semanas, cuando se decomisó una importante cantidad de unidades de licor de contrabando.